Traigo la última, señores la última Traigo la última, señores la última Cococó, maicela Cococó, maicela Cococó, maicela Cococó, maicela Ae, ae, ae la chambelona Ae, ae, ae la chambelona Gigante mi gente Gigante mi gente Gigante mi gente Gigante mi gente Gabón, bombón El gabonero Gabón, bombón Me desespero A tranquilo el saco Lo vendo parado Dame el dinero Chau 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 ¡Gracias!